Soy la energía inagotable que busca mejorar Soy la osadía que me permitió llegar hasta acá Ojos que nacieron abiertos sin saber mirar Manos que nacieron vacías y aprendieron a nadar Y desde entonces solo sé caminar Y desde entonces busco aprender a amar Sé que mis lágrimas sí pude observar Que aún queda mucha vida para soñar Ando en busca de algo mejor He recorrido el cielo en busca de una luz interior Cuanto anhela mi corazón Que mis días brillen fuertes como rayos de sol Uh, 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 uh A mal sabores he vivido lo que aún otros no, y en el andar me convencí que por cada tropezón Podría yo haber elegido otro camino mejor, y desde entonces siento en mi corazón Que al menos yo pude aprender del dolor, y hay mucho más para vivir en el hoy Hay mucho más de donde la luz salió, ando en busca de algo mejor He recorrido el cielo en busca de una luz interior Cuanto anhela mi corazón, que mis días brillen fuertes como rayos de sol Como rayos de sol, o tan fuertes como rayos de sol Poder cantar, reír, andar entre los árboles, recuperar la paz, romper todos los límites Amar con todo el ser, y ver el sol nacer, sentirme bien y contemplar otro amanecer Ando en busca de algo mejor, he recorrido el cielo en busca de una luz interior Cuanto anhela mi corazón, que mis días brillen fuertes como rayos de sol Uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal!